Bien hecho Muy bueno, sí señor No te hace falta ni el comodín Muy bueno, muy bueno Así es señores, vamos a los segundos 9 alrededor de Dream con Javier Ballesteros En los primeros nos enfocábamos en la técnica que utiliza para los distintos golpes de approach Dado que ya es redundante, en esta nos hemos enfocado en el challenge y en la magia que hay detrás Quédate hasta el final para conocer los golpes más locos de Javi Ballesteros Hoyo 10, completamente infame, el huevo frito Y ahí sí que es un poco ponerla más al pie derecho y sí que es muy vertical Y pegar muy hacia abajo para que la bola intentes que salga un poco más hacia arriba Obviamente la pelota va a salir con poco spin porque no puedes hacer contacto con ella Ahí que para un poco Te está faltando un poco, eh Sí Ahora ahí tiene que ser vertical y fuerte, sin parar el golpe ¡Anda! Que me da un poco de rabia que la gente se dice que no sé pegar huevos fritos Vale Pues hoy 11 y aquí, bueno, hemos cambiado el comodín de pegar dos bolas por algo que puede llegar a ser mucho más humillante Bueno, es un golpe que alguna vez he hecho de pequeño, se lo he visto a mi padre hacer de pequeño Y de hecho hay alguna foto por ahí en alguna exhibición él haciéndolo y sí, no hay mucho que explicar, a ver si sale bien ¡Ay, un poco más fuerte! Pues ya ponías casi más misión, si la dejabas dada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Buen golpe, no pa' adentro ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo ha tocado eso, tío! Ahí salió mejor Hoyo 12, uno abajo, toda la calle, antes del green es agua, es decir, que es obligatorio botarle en guin ¡Ay! Pero esa frena Para Y ahora, pues como veníamos del bánker, aquí hay una cosa bastante graciosa que hacía el litre vino Se metía en un bánker, le decía a su caddie que nunca, nunca, nunca le lavas el palo Por si el golpe siguiente requería frenarla Sí, la fricción de la bola con la arena y el palo Uff, pues va a ser el Javi Hoyo 13, mismo golpe, exactamente igual Calle en los aguas Tienes muchas opciones, la que hemos hecho antes botando en green, que quizás es la más difícil Pero bueno, si está la bola bien colocada y estás confiado lo puedes hacer Y luego, mucho más rodado con hierro 9, un hierro 8, incluso con una madera 5 Y a mí el que me gusta, que lo he practicado mucho de pequeño en los pares 3 de pedreña Que jugamos solo con un palo, es un blaze shot Entonces, a pegarle en el... Justo en el medio, sí, yo dejo el palo un poco suspendido y simplemente un swing de pat Me ha vuelto a dar fuerte otra vez ¡Para! 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 ¡Joder, cómo rueda! Está increíblemente rápido Sí Qué mucho más, ha faltado caída ahí Sí Esa es buena Esa sí Tiene que volver un poco Esa está perfecta Ahí sí Con dos es más fácil, ¿eh? Puedo volver a ser un golpe mucho de feeling, ¿sabes? De que te pones, la ves cerca Oigo 14, sigo recuperando gracias al comodín La verdad es que sí que es más fácil con dos bolas Esta la bola un pelín más alta que los pies Y nada, y solo hay presión Porque, claro, empezando a atacar A tocarla bien y que botarla, no sé, dos, tres metros antes de la bandera Aunque yo es algo que no pienso Y intentar que muerda y luego acabe rodando un poco para allá Un poco para la derecha salió, menos mala Pena, estaba muy bien hecho Estaba muy bueno, muy bueno también Un, dos Cambiamos de rodín Ya no tengo dos bolas Me he pesado con la pierna, qué pena Me cago en la leche A ver, déjame hacer otra Qué pena, que me he tropezado con la pierna Me cago en la leche La había tocado impoluta, ¿eh? Ollo 15 15, ollo 16 Vas perdiendo de 3 Y estás viendo a ver si... Estamos intentando estirar Cierto, 3 abajo, 3 a jugar Hemos cogido aquí un flop shot Por encima del bunker, mitiquísimo Sin trick shots, por favor No, no, no Lo único que no puede pasar en este golpe Es echar al bunker Pues se te puede ir un poco a la mano O lo que sea Pero al bunker nunca Porque entonces es un problema Exactamente Venga, vamos a intentarlo Por ahí Y bueno, esto es un poco Trae lo mismo Cara abierta Estamos en semi-raf Hay algo de colchón abajo Y la bola está colocada Más o menos bien Entonces, bueno Es colocarla un poco al pizquierdo Con la cara del palo abierta Y un poco de release Para que la bola salga Más o menos rápido para arriba Ahí se me fue la mano Baja Bueno, el lateral es eso El que tiene que ser el fallo Sí No es un buen golpe No es un golpe muy malo Tenía la suerte que la he tocado bastante bien Pero si es verdad que se reconoce Se me han acelerado un pelín las manos ahí Abre bien la cara del palo Y no pares el golpe Dale sin miedo Ahí, como estás haciendo ahí Exacto Ahí, ahí Sí, no Que sé que luego es más jodido Que la realidad luego es más jodido Abre más la cara Más, 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 más Ahí está 17 Dos abajo Dos a jugar Y Volvemos al comodín de antes Es como in trick shot Sí, vamos a intentar Aquí está el terreno muy cuesta arriba Y aquí lo lógico sería jugar un chipito rodado Vamos a intentar hacer un globo que salga bastante alto Vamos a ver qué sale Ahí Backflip de Nicholson Para llegar al hoyo 18 vivo Yo diría que todo lo que no sea un sapo me valdría Sí, hombre, sí, joder Vale Pues ahí estamos en el hoyo 18 Una bajo, una por jugar Y aquí pues vamos a terminar con el golpe más salvaje del episodio Si la dejas cerca y haces tres golpes desde aquí Te diría que está bastante bien Sí Y a nivel de técnica No hay mucho O sea, coges el palo al revés lógicamente Y no te sabría decir como tal Yo lo único que pienso es en darla con el palo No darla al aire Suscríbete y like a Birdify es una empresa de golf española Que se fundó con el objetivo de hacer el golf más accesible y más disfrutable Somos auténticos amantes de este deporte Y sabemos lo que frustra no ver progreso en tu juego Por eso, creamos esta sencilla app que estás viendo en pantalla En la que puedes enviar dos vídeos de tu swing face on y down the line Y recibir tanto un análisis personalizado como drills para mejorar Si quieres mejorar tu golf Y ayudarnos a que más gente pueda participar en este grandioso deporte Hazte de Birdify, suscríbete y comparte Vamos a dar la vuelta al mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!